Bueno, en esta tarde vamos a hablar de otro tema que me preguntaron por ahí, un amigo. ¿Cuándo empezar a controlar la cloca? La cloca es conocida también con otro nombre como torque. Y tanto la cloca como el torque, que es lo mismo, son producidos por un hongo llamado tafrina deformans. Quiere decir que la tafrina, la cloca y el torque, pues es lo mismo. Entonces vamos a hablar de cuándo empezar a controlar la cloca o el torque. En este caso el hongo este lo que hace es atacar la hoja. Él ataca la hoja tiernita más que todo. Él no ataca la hoja hecha, le ataca solamente la hoja tiernita. Y lo que hace es que el hongo crea como una especie de llaga. Hay quienes lo catalogan como una lepra. Pero bueno, es una especie de llaga que le cae a la hoja. Vamos a mirar dónde conseguimos una para mostrarla. Bueno, ya estoy por acá y vamos a mirar lo que es el torque o la cloca. En este caso, esta que se ve por acá. Y esta que se ve por acá. Y eso es conocido como cloca, como torque o como tafrina deformans. ¿Qué es lo que ocasiona a ella? Pues ella le ocasiona una deformidad en la planta, perdón en la hoja. Y pues ahí está vivo el hongo. En este caso, el hongo está ahí vivo y va avanzando a través de la hoja. Por lo general, el hongo tafrina ataca siempre es los cogollos. Este hongo que le cae a la hoja, va avanzando a través de la hoja. Y pues si se llega a dejar avanzar mucho, pues afecta también la rama. La rama, el tallito de la rama. Y va avanzando ahí hacia el centro de la mata. Afortunadamente, este hongo lo podemos controlar. Lo podemos controlar fácilmente. Se le pueden hacer esto, aspersiones con oxicloruro de cobre. Hay otro fungicida que se llama mancoacet, que también sirve. Pues esto como es un hongo, pues con un fungicida se puede controlar fácilmente, siempre para prevenir. Como lo vemos aquí, el hongo está vivo todavía. Este hongo tiene una particularidad, que es que este hongo sí se puede matar. Y hacerlo que se seque. Entonces, para eso ya va a necesitar estos fungicidas mucho más fuertes. Una vez esto avanzado, si nuestra planta llegase a ser atacada por este hongo, pues se puede controlar. Una vez determinamos que la planta está demasiado atacada por el torque o la cloaca, pues hay que proceder a controlarlo. Porque no lo podemos dejar avanzar, porque siempre afecta las ramas, las ramas pequeñas o las ramas nuevas, que son las que van a darle vida a la próxima cosecha. Eso quiere decir que esta rama va a ser una rama productiva para el próximo ciclo productivo. En este caso, ya está en ciclo productivo. Está en la primera fase de engruese. Y todavía le afecta porque todavía tiene mucha hoja, mucha hoja tierna. Tiene mucho cogoyo todavía esta planta. Todavía están desarrollando la rama, entonces todavía le cae. Entonces, se pueden utilizar insecticidas con base en propiconasol, perdón, fungicidas, con base en propiconasol. Para hacer control de esta enfermedad, pues ya lo he dicho, esta enfermedad sí se puede controlar una vez atacada. Al aplicar el fungicida, pues este hongo que se ve, esto normalmente muere. Muere y queda negro. La hoja sigue afectada, pero ya no va a avanzar en la rama. Debido a que si avanza en la rama, pues todas estas ramas pequeñas se van a ver afectadas. Se van a ver afectadas. Y no se van a desarrollar lo suficiente para la próxima cosección. Es por eso que debemos empezar el control del torque cuando la planta está empezando a abrir los cogollos. Cuando están empezando a abrir las yemas. Están empezando a abrir y se están empezando a crecer los cogollos. Entonces, en este momento es muy, muy bueno aplicar el oxicloruro de cobre o el fungicida para hacer control y evitar, evitar que el hongo tafrina se desarrolle en la planta. Por acá otras yemas que ya van abriendo, poco a poco, pero no vamos a ver si aclara la imagen. Van abriendo. Y entonces, eso es un buen momento para empezar a controlar el hongo tafrina. Por acá, lo repito, aplicando oxicloruro de cobre o fungicidas en base en macoset, pueden servir también. Siempre y cuando le apliquemos fungicida, pues el hongo no se va a desarrollar en la planta, en las ramas. Y no va a atacar la hoja. Entonces, espero que les haya gustado este video. Video más para el canal Cultivando Urán. Nos seguimos compartiendo información acerca del cultivo de urán. ¡Gracias! ¡Gracias a mi canal! ¡Gracias a mi canal!